¡Suscríbete al canal! A mí la verdad es que me ha dejado un poco sorprendida del nivel de supervisión de seguridad que tenemos, porque ya no estamos hablando solamente de la misma empresa Elidosa, sino de la responsabilidad de todo un aeropuerto, de todo un sistema aeronáutico en República Dominicana. Vamos a ver, podemos ver en este informe y vamos a leer un pedacito de este informe preliminar que es muy importante leerlo. En la mañana del día del accidente, que fue el día 15 de diciembre, el avión realizó su primer vuelo en ruta desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan hacia el aeropuerto internacional La Isabela, doctor Joaquín Balaguer. Hubo una comunicación entre la tripulación y la compañía que los actuadores de los spoilers, los spoilers son los frenos que son utilizados al momento del aterrizaje, que los actuadores de los spoilers del ala derecha iban a ser reemplazados cuando el avión llegara al aeropuerto de La Isabela. A su llegada, como los pasajeros desembarcaron, se enganchó un remolcador al avión y este fue remolcado a un hangar propiedad de Elidosa para realizarle dicho trabajo de mantenimiento. El avión estaba programado para volar al aeropuerto internacional de Orlando, tan pronto como se completara ese mantenimiento. Ese mantenimiento duró tres horas y yo estoy leyendo para citar y no equivocarme en nada. Las marcas de tiempo en los videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto indicaron que las acciones de mantenimiento tardaron aproximadamente tres horas en realizarse. Durante este tiempo, los pasajeros del vuelo a Orlando esperaron en la terminal VIP. Había otro GIV, o sea, otro avión parecido, otro Gulfstream de repuesto disponible, pero de acuerdo con el operador, los pasajeros querían volar en este avión en particular. El video de la Cámara de Seguridad indicó, y aquí es que viene lo interesante, indicó que el avión todavía estaba siendo trabajado después de que había sido sacado del hangar de mantenimiento. Incluso llegaron a ver más de cinco miembros del personal de mantenimiento bajo el ala derecha del avión. Eso fue después de haberse pasado tres horas en el hangar, siendo, me imagino que cambiándole lo que sea necesario para que los spoilers funcionaran. También se capturaron imágenes de los alerones moviéndose, así como los spoilers que se extendían y retraían en ambas alas de forma repetida. Eso me imagino que eran pruebas que hacía el mismo piloto, eso me lo informó otro piloto. Terminado ese proceso, se observó que el avión fue remolcado a la rampa principal, específicamente a la posición 10, con todos los spoilers de ambas alas en la posición hacia abajo. Y aquí viene lo que me llama la atención, cómo es posible que no se dieran cuenta. Otro video de la Cámara de Seguridad del aeropuerto capturó imágenes de los controles y ahí estamos viéndolo. Miren esos tres spoilers en el lado derecho que están levantados, no están guardados como deberían, como están los del lado izquierdo. Ese video de la Cámara de Seguridad del aeropuerto capturó imágenes de los controles de vuelo del avión y de los spoilers moviéndose antes de salir de la rampa principal, donde estaba estacionado después de que los pasajeros ya habían sido abordados. Durante ese tiempo se vio que los spoilers en ambas alas se extendían, pero solo los spoilers en el ala izquierda regresaron a su posición de almacenamiento, excepto en dos casos donde los spoilers en el ala izquierda se extendieron y guardaron dos veces. Durante el carreteo hacia la derecha, desde la ubicación del estacionamiento del avión. Durante el carreteo para el despegue, el video de otra cámara de seguridad, miren cuántas cámaras de seguridad estaban viendo que el spoiler estaba fallando, capturó otra imagen del avión, esta vez desde la parte trasera del avión, que también indicó que los tres spoilers en el ala derecha estaban extendidos y los spoilers en el ala izquierda estaban guardados. Así no puede despegar un avión, señores. El video de seguridad también mostró que cuando el avión despegó y lo hizo con una actitud baja del ala derecha, o sea, yéndose hacia el lado derecho, porque es el que está frenado, con los spoilers aún extendidos. ¿Cómo es posible que viendo los mismos técnicos de mantenimiento encargados de cambiar esos spoilers que son cruciales, que el mismo avión, ya eso no lo sabremos, porque eso también detona una alarma cuando los spoilers no están guardados, no sabemos qué pasó, porque el piloto no escuchó las alarmas dentro de la cabina, pero los pilotos normalmente miran los spoilers, todo esto me lo explicó un piloto en el día de hoy. Entonces ese avión despega con ese spoiler, así. ¿Qué pasa? Que el avión se frena y del lado derecho el avión empieza así. Entonces él trató de devolverse, que debió haberse devuelto ahí mismo, ahí mismo, pero él trató de devolverse. Fue muy difícil volver a la Isabela porque no lograba el equilibrio y la pista en la Isabela, así lo explicaron en el día de hoy, no es suficientemente amplia como para que él estuviera seguro, él pensó que lo podía lograr, pero cuando él se devolvió, entonces 360 grados para coger hacia Santo Domingo, no logró y apenas cerquitica, ahí lo estamos viendo, cerquitica de la pista donde tenía que aterrizar, se estrelló y perdieron la vida nueve personas. Bueno, la seguridad, el mantenimiento de esta línea aérea, el informe tardará, el informe final para saber exactamente lo que pasó tardará casi un año, pero aquí en República Dominicana tenemos que tener muchísimo cuidado porque Gulfstream está detrás de esto, los norteamericanos también quieren saber, esto nos puede afectar, cómo está la seguridad, cómo está el mantenimiento de los aviones, los técnicos, cómo está la dirección de aeronáutica, tienen personas especializadas, porque señores, cómo es posible que viendo un fallo el avión despegara en esas condiciones. Según el informe preliminar, que es preliminar, todavía no es el informe final, faltan los audios de las cajas negras, en los que incluso han logrado recopilar las horas anteriores y el viaje que hicieron desde Puerto Rico cuando el avión vino para acá, pero según ese informe sí contaba la aeronave con el mantenimiento requerido y lo que a mí me llama la atención es por qué no se montaron en el otro avión. Pero no importa, esa es una decisión. Mira, no importa, porque esa decisión no es de un pasajero, un avión no puede volar, no puede volar, punto. Si no tiene las condiciones mecánicas, técnicas para despegar, nunca debió haber despegado. Y esos técnicos que salen del hangar después de tres horas y que siguen trabajando con el spoiler, señor, no es posible. Y que el piloto se haya ido así, el piloto también tiene la capacidad de tomar una decisión. Esto es un informe preliminar, están también los audios recuperados de la caja negra y las cámaras de seguridad, tanto del aeropuerto como de una grabación que hizo una persona desde el Estadio Quisqueya y se ve. El avión han sido fundamentales para llegar a esta conclusión. Pero por otro lado, María Cela y Camila y a toda nuestra audiencia, por fin, por fin regresan los maestros a las aulas. La ADP ha llegado a un acuerdo en la tarde de hoy después de reunirse con el Ministerio de Educación y a partir de mañana regresan nuevamente los maestros. Así que a mandar a los niños a la escuela que ya se ha perdido demasiada clase. Ahora no entiendo qué fue lo que cambió entre el 11 de enero y ahora el 17. Ya lo sabremos. Porque el protocolo sanitario sigue igualito y los profesores y los estudiantes están vacunados y el Omicron sigue activo. Hoy a mediodía la ADP se reunió con las diferentes sociedades médicas, con la sociedad de pediatría, la sociedad de neumología, la de epidemiología, la de infectología, con las diferentes sociedades médicas que me imagino los hicieron entrar en razón. Reconvencieron. Porque la ADP estaba tratando de tomar ella una decisión que es de salud pública. Diana, los hicieron entrar en razón. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Otro día hablaremos más adelante. Y esto tiene que aclararse porque este tipo de tretas no se pueden permitir. En un país como este, en el sector de la educación, que es uno de los más importantes, si no el más, en este país y en cualquier país. Y sobre todo con el déficit que llevamos. Pero nada, unos... ¡Ah!